Hola muchachos, ¿cómo están? Y espero que estén muy bien porque hoy vamos a ver algo muy interesante con una niña, yo digo la niña bruja, véanla aquí. Ok, quedan en este punto, un punto un poquito al sur del amparo locaso, ositos y tecitos, yo no sabía, yo pensé que era exclusivamente para la alianza porque es muy bruja, o sea es una visión muy de brujas, pues vamos a ver, aquí ya no queda nadie con quien tú jugar, tú jugarás conmigo ¿verdad? Es hora del té, ayúdame a encontrar a mis otros invitados. ¡Yupi! Esta será la mejor merienda de la historia, busquemos a los demás invitados. Y los demás invitados están por ahí, hay uno que otro lobito, hay que dejarlo dormir. ¡Trompitas! Sabes perfectamente que la señorita Mary no te quiere dentro de la casa, dejas tus huellas por todas partes. Bueno, ahora que sí entiendo por qué estuvimos una vez, claramente este muñequito de peluche fue alguien que convirtió, y por eso dice que manchas por todas partes, es la sangre, ¿no? Y ahí, pues, ahí pueden ver, ¿no? O sea, ahí se ve un poquito como un teniendo más, ya que la primera vez que lo hice, pues obviamente no entiendo un carajo, pero... Y ahorita, al ser la segunda, se siente un poquito como más claro la cosa. El señor Hawthorne siempre trataba de alejar a los perritos de sus animales, pero al fin, ahora los perritos pueden comer. Sí, perritos, claro. Claro, perritos, pobrecitos. Son unos pobres perritos. Bueno, y aquí está el siguiente, que no tengo muy claro quién era, pero seguramente era alguien que cuida a los cochinitos, y posiblemente le mató a los cochinitos. Bueno, una es esa, o la otra, es que los peluches fueran matado, por ejemplo en este caso aquí al cerdo, y allá atrás a la señora que aquí dice Mary, de ahorita Mary. Esa podría ser la otra. ¡Alcalde Strix malo! Siempre escapas a tus responsabilidades con el pueblo. Bien, ya no puedes seguir huyendo. Pero por eso lo último que dijo, claramente como que los transformó. ¿Parece un pirata? No. Esa será la mejor merienda de todos los tiempos. ¡Hurra! Solo falta encontrar a un invitado. ¿Gatito? Tienes que encontrar a nuestro último invitado antes de que sea la hora del té. A besitos le encantan los bosques. Apuesto a que lo encontraremos ahí. A besitos le encantan los bosques. Me aseguraré de que los perros no lo hayan encontrado. Claro, perros. Por supuesto, perros. ¿Quién se va a creer eso? Nadie. Terreno de clasa de Glenbrook. Así le digo yo. No sé cómo será la verdad. Hola, besitos. Ese es un gato de erla. Está normal. ¡Miau! Encuentra a besitos, pero Abby no aparece en ningún lado. Y besitos se va. Seguramente con Abby. La aldea de Glenbrook. El libro funciona como registro de los habitantes de Glenbrook. Solo quedan unos pocos nombres por tachar. Claramente es porque está matando, ¿no? Lo está matando, ya sea con los ositos o... Bueno, con los peluches, más bien. O, pues ella, ¿no? Yo creo que son los peluches. Seguro que a vos vistas son los peluches. Sin embargo, no puedo asegurar nada porque yo no vi. Ahí tampoco hay forma de verlo. Bueno, vamos a matar a este. Estas bestias en este momento antes eran, pues, animalitos normales. Aquí fueron... Como se puede ver, embrujados. Vean, vean, vean. Estos con ellos se volvieron como, ¿qué? Cientos de sangre, ¿no? Se comen todo lo que ven. Oh, venga, ¿puedo suyarlos a todos? Ah, vaya, no puedo creerlo. Ah, ¿a poco? Ah, no. Sí. Ya sé como raro. Esto es la porquería. Este es un lugar de brujas. Sí o sí. Ritual y todo eso. La señorita Mary nos traicionó con sus ansias de poder maligno. Trajo la muerte y convirtió al bosque en un lugar triste e indigno. ¿Será que Mary también se convirtió en una bruja? No sé. Parece que se trata del diario de Mary. En la mayoría de las páginas han perdido el color. Están manchadas y no pueden leerse. Pero distingues una frase con claridad. Ahora sí voy a ponerle mucho cuidado a esto. Terminamos con Glenbrook. Mis hermanas y yo apuntaremos más alto. Bueno, después seguramente yo pongo a buscar cuál era Mary. Ya que pues las brujas se pueden encontrar en bastantes lugares. Y de pronto ya nos topamos con ella en la campaña de alianza. Posiblemente. Y si no, una rara que nos encuentre por ahí. Bueno, en fin. Es posible. Esta sed de sangre es asquerosa, ¿no? Como chillan. Ay, pobrecitos. ¿Quién lo iba a pensar? Bueno, aquí un cuerpo. Eh, un asador. ¿Qué? Asadón se llama esto. Era un peluche, ¿no? Sí, cierto. Sam era un peluche. De los que acabamos de recoger. ¿Cuál peluche? No recuerdo. Ahorita les digo cuando nos den las recompensas. Oye, oye, oye. Calma, calma, animalito. Hay una gran herida abierta en el centro del pecho de un hombre. Cuando lo observas, notas que le han arrancado el corazón. Investiga el cabello para identificarlo. Revisas sus bolsillos y encuentras una carta. Querida Mary. Y siga, oscuro, Mary. Por favor, vuelve a casa. Russell, no deja de preguntar por ti. ¿Qué puedo decirle? Que su... Ah, bueno. Uh, ok. Ya entiendo. Uno de los otros de los peluches era posiblemente, muy, muy, muy posiblemente, Russell. Que es el hijo. Mary y Jonathan. Aquí ya unimos como... Unimos cositas. Muy importantes. ¿Qué puedo decirle? ¿Que su madre huyó al bosque sin motivo aparente? Extrañamos, amor mío. Nuestro hogar no es el mismo. Por favor, vuelve con nosotros. Con amor, Jonathan. Y tomo la carta. El señor Hayes tenía un alma amable y bondadosa. Es triste que su corazón sirviera de sacrificio para la bruja monstruosa. Me gustaría hacer un video buscando más cositas interesantes de esto. No sé. De pronto lo planteo e investigo bastante. O sea, pues, cosas externas. Por ejemplo, yo descubrí después una cosa muy interesante aquí. Y van a verla. Las fuerzas oscuras invocaron a Annie. Pero del mal se apartó. Y por supuesto, encadenada terminó. Las fuerzas oscuras invocaron a Annie. Tengan eso muy pendiente. Aquí hay un cadáver vapuleado. Dice la aldea de Glenbrook. Ahora sí la terminamos. El cuerpo está tan retorcido, aplastado, que casi es imposible reconocerlo. La única conclusión posible es que esta es la Annie que se mencionaba en los registros. La hora del té. Oye, es pasos detrás de ti. Ah, vean, aquí están. El alcalde, el señor Glutoncito. Ah, trompitas. Creo que fue el alijo, ¿no? Yo creo, es que no estoy seguro. Pero es una teoría, ¿no? Vamos, vamos. Es hora del té. Ok. Por aquí. Esta será la mejor merienda de la historia. Me faltó algo. Excelente. Siéntate para que podamos empezar la fiesta. Con tu ayuda y la de besitos, puedo llamar al último invitado. Perrito, pórtate bien con nuestro invitado. No queremos que se marche hambriento ni... No queremos que se marche. ¿Es mi ritual? ¿Algo así? Eso parece. Hay que revisar esto muy bien. Pero muy, muy bien. Bueno, perritos, ayúdeme. Hablando de perritos, yo también tengo perritos. Si es que les decimos perritos. Esperen, estoy viendo algo distinto. ¿Qué cosa? ¿Saben qué me estoy dando cuenta? Esta versión es distinta a la de la Alianza. Bueno, un dato que voy a arrojar. Pero a la fin no pasó. Sí me hizo raro ahorita cuando están haciendo las misiones. En la versión de la Alianza, de hecho voy a unirla después de las dos versiones. A ver qué interesante ahí. Nos encontramos con una humana. Esa humana es familiar de el científico que no recuerdo el nombre, pero es muy preciado por Lucille. Esta es la senda. O sea, es uno que vamos a rescatar en lo que es este bosque. El bosque carmesí. Aarón. Algo así. No recuerdo el nombre. Empieza por el nombre. Después posiblemente damos eso. Ahora sí, que terminemos esto. Dice. La bestia ha caído y no se ve a la niña por ningún lado. Parece que nadie sobrevivió a la aldea después de todo. Creo que la aldea no recogí. Y trompitas, como por qué sí. Muy interesante todo esto. Y así terminamos el video de hoy. Aquí atrás hay una historia muy compleja. Porque esto parece que pasa después. De lo que vemos en la versión de la Alianza. Parece, no sé. Bueno, espero que os haya gustado mucho este video. Y no siendo más por ahí me despido. Bye, bye. Llegamos.